En la elección de Cabildo, la presidenta municipal de La Paz propuso un nuevo periodo de descuentos a beneficio de los contribuyentes que paguen el ejercicio fiscal 2011 del impuesto predial. Luego del análisis y discusión del punto de acuerdo, los cediles autorizaron por mayoría que el descuento sea del 20% aplicable en lo que resta de la actual administración, esto es, al 30 de abril. También estará vigente el 80% de descuento en multas y recargos del predial del 2010 y anteriores. Es que tengo a bien someter a consideración de este honorable Cabildo el punto de acuerdo mediante el cual se propone programa de descuento a beneficio de los contribuyentes que cumplan su obligación fiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2011 en una sola exhibición del impuesto predial en el municipio de La Paz, Baja California Sur con base a los siguientes considerandos. Primero, que la recaudación y administración de los impuestos constituyen acciones prioritarias y fundamentales dentro de la administración hacendaria municipal, siendo una de las principales fuentes de ingresos municipales del rubro relativo al cobro de impuesto predial en virtud de que incide en la asignación de las participaciones federales que recibe el municipio de La Paz. Segundo, que se estima que es de suma importancia para el beneficio de los contribuyentes. Se recordó que quedan fuera de este programa de descuentos quienes ya gozan de tasas preferenciales como son los jubilados y pensionados, personas de la tercera edad y discapacitados que tienen 50% de descuento y la propiedad rústica y urbana cuyo impuesto equivalga a tres salarios mínimos.